Paul McCartney, Paul, últimamente tu relación con Marcelo Mota como que no anda en buenos términos, es más, la última vez él te dio la mano y tú no se la recibiste, pero mejor vamos a ver el video, ¿ok? Vamos a verlo. Yo soy... En los ensayos se pasa de frente, ni saluda, o sea, con él no es, ¿no? Yo no soy así, no tengo doble cara, no, siento que él tiene un problema. Yo en verdad, yo estoy riendo y leí la mano, no me quise dar la mano, ya bueno, ese no es mi problema. Yo no tengo ningún problema con nadie, ni con él, solo que él dice que yo no le caigo o algo así, o sea, me da igual, ¿no? No me voy a estar llorando y pidiéndole que sea bueno conmigo, y si no quiere ser bueno conmigo, hay a él, esos son sus problemas, a él. Paul McCartney, bienvenida a la amistad, somos una segunda familia, somos una familia de todos a quien yo soy, así que tranquilo, pase amor para ti. Ay, 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 sin embargo es momento de escuchar cantar a... Paul McCartney, bienvenida a la amistad, soy Paul McCartney. Yo soy Paul McCartney. ¡Gracias! 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 Vamos adelante con Paul. A ver, Carlos Raigada por aquí. Nos trasladamos, nos paramos. Linda canción. Este saco es mío, me lo devuelve. Te lo voy a devolver luego. Un saludo para toda mi familia linda que está. Mi mamá, mi papá. Ahí están todos. Palmas para la familia. Está que lindo. Muy bien. Preparados y listos para escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos esta vez con la lindísima Mari Carmen Maní. Ahí están tus fans. ¿Qué tal canción? ¿Qué tal imitación vocal? Muy bien. Lo único que sí, sinceramente, tenemos que trabajar en algo en la caracterización. Para que te creamos el paquete completo. Pero vocalmente hoy me quedo sorprendida. Linda interpretación. Muy bien, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Fernando. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. He cerrado los ojos y he escuchado a Paul McCartney. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Ricardo Morán. Escuchamos ahora su opinión. Voy a confesar algo. Normalmente no confieso esto porque mucha gente sabe y lo he dicho muchas veces que yo soy... O sea, no he dicho nada. Ella... El público se preocupa. Yo, porque mucha gente sabe que soy fan de McCartney. Y... Y te confieso que el momento en que entraste, yo ya estaba un poquito prejuiciado contra la imitación. Porque no te parece mucho físicamente. Y en las galas anteriores, si bien había cosas, no sentía que redondeara la voz. Entonces estaba un poco como que no quería que me gustara. Y de repente a la mitad de la canción algo pasó y caíeron todas las fichas y escuché la voz de McCartney. Y todo lo que no te parece físicamente pasó a segundo plano. Porque de verdad sentí que estaba apareciendo la imitación. Y es la primera vez que pasa desde que empezó la competencia contigo. No lo pierdas porque sobre todo de la mitad para el final de la canción, la escala ascendente ha estado muy bien. Excelentes comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a ver qué tiene que decir Vicio. Adelante.